¡Eso que anda! y la banana aguanta más ¡Eso que anda! ¡Eso que anda! ¡Eso que anda! No te pongas a bailar, la que no pone a gozar ¡Eso que anda! Y siempre es la alegría la que tiene cubanilla ¡Eso que anda! ¡Eso que anda! ¡Eso que anda! ¡Viva! ¡Eso que anda! MÍRES DE NORQUETA ¡Coro, coro!